Hola, hace un par de semanas estuve en el forn Sistare de visita y aprendí sobre trigo, sobre harinas y sobre todo sobre pan. Voy a ver si aplico lo aprendido. Vamos con este pan de aceitunas de calamata y nueces. Como veis, en un bol ponemos la harina y el agua. Y como veis, nos ayudamos de la Chef Sense. Lo mezclamos todo bien. Y cuando tenemos una masa homogénea, lo vamos a dejar reposar 20 minutos. Pasado ese tiempo, vamos a añadir el resto de ingredientes. La masa madre. No sé si vale la pena que la haga un día porque es muy sencillo. Las aceitunas, que evidentemente están deshuesadas, las nueces, la sal y por último la levadura. Y ahora lo vamos a amasar 6 minutos lentamente y 6 minutos rápidamente. Así que subimos la velocidad y vamos preparándonos enharinando la encimera. Después de los 12 minutos, retiramos. Y vamos a dejar esta masa reposar durante una hora. Y pasado ese tiempo, plegamos la masa y la vamos a dejar fermentar en frío. La podéis poner en un bol cubierta con papel film. Yo la pongo en un tupper. Cubrimos y a la nevera. Al día siguiente, volvemos a preparar la encimera enharinando bien y vamos a por la masa. Como veis, ha duplicado su tamaño. La volcamos sobre la encimera. Hacemos un pliegue y vamos a hacer 4 panes. Si lo queréis hacer con precisión, lo hacéis con la balanza. A mí no me importa que sean algo irregulares. Formamos 4 trozos que estén bien diferenciados y los dejamos reposar un cuarto de hora. Y pasado ese tiempo, vamos a formar los panes. Los doblamos como si fueran un libro y les damos forma circular. Y ahora los vamos a dejar fermentar 90 minutos. Mejor si es cerca de un radiador. Si hace mucho frío, pues los metéis al horno que no supere los 40 grados. Lo ideal sería unos 30. Como queremos algo de vapor en el horno, vamos a meter una bandeja con un par de dedos de agua. Precalentamos el horno a 220 grados y pasados los 90 minutos de fermentación, o les damos la vuelta o les hacemos un corte con una cuchilla. Como veis, yo opto por la segunda opción. Y lo metemos en el horno. Y lo vamos a dejar 70 minutos a 210 grados. Si veis que se tuesta demasiado por arriba, pasados 20 minutos, dejad calor solo abajo. Pasado ese tiempo, sacamos del horno y dejamos enfriar sobre una rejilla. Y cuando estén a temperatura ambiente, ya los podremos disfrutar. Bien, hace un par de horas que ha salido del horno. Está menos crujiente de lo que esperaba. Igual he puesto demasiada agua y al no tener mucho calor por debajo, pues ha quedado así. Vamos a probar. Bueno, lo primero que llama la atención es cómo la miga, que está muy esponjosa, está totalmente tomada por el color de la aceituna. Vamos a probar. He tenido la suerte de pillar también nuez. Muy bueno. Funciona muy bien la nuez con la aceituna de calamata. Sabe muchísimo a aceituna. Y claro, si pillas también nuez, es una buena mezcla. No está nada ácido. Pensé que el olor era muy intenso el de la masa. Pensé que estaba sobrefermentada. Y bueno, tiene los típicos alveolos. Tendría que haberlo cortado más así para que se vieran. Pero ya se ha ido muy rico. Que vaya bien. Hasta luego.